La guerra en Ucrania entra en su tercer año y Volodymyr Zelensky reconoce que 31.000 soldados han muerto en combate. El presidente ucraniano asegura que el momento actual es el más difícil y que la victoria de Kiev depende del apoyo de Occidente. Tenemos reporte. Israel estudia el plan de tregua e intercambio de rehenes con Hamas, mientras el ejército israelí avanza en la ofensiva contra la franja de Gaza y Benjamin Netanyahu asegura que mantiene la decisión de invadir Rafa. En Brasil, Jair Bolsonaro se da un baño de masas y demuestra su poder de convocatoria. Ante miles de seguidores en Sao Paulo, el expresidente se defiende de la acusación en su contra por planear un intento de golpe de Estado. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de Ucrania porque cuando la invasión rusa entra ya en el tercer año, el presidente ucraniano reunió a la prensa internacional y nacional para ofrecer su versión del estado de la guerra. Volodymyr Zelensky aseguró que este es el momento más difícil de la guerra para Kiev e insistió en que su victoria depende del apoyo occidental, pero también planteó la posibilidad de invitar a Moscú a una conferencia de paz en los próximos meses. Escuchemos las palabras del mandatario. ¿Qué significa si perdemos? Significa que ya no habrá nosotros, no existirá nosotros definitivamente. Este no es el fin de la existencia que nosotros preferimos. Si Ucrania pierde, si se hace complicado el número de víctimas, eso dependerá de ustedes, de nuestros socios del mundo occidental. Si nosotros somos fuertes con las armas que recibimos, no perderemos la guerra, prevaleceremos. Además, por primera vez el presidente ucraniano habló de las pérdidas entre sus tropas. Zelensky cifró en 31.000 los soldados ucranianos muertos en combate oficialmente identificados. Sin embargo, hay todavía miles de desaparecidos que pueden estar o bien capturados por Rusia o fallecidos en territorios ocupados por Moscú. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel tiene más detalles. Por primera vez Ucrania cuenta cuántas personas han fallecido en el frente de batalla. Él habla de 31.000 personas que han muerto en combate. Y esto para contrarrestar la desinformación rusa que había dicho desde Moscú que más de 100.000 soldados ucranianos habían muerto en estos dos años. Él dice, sin embargo, que no da el número de sus heridos para que Moscú no sepa realmente cuál es la realidad de Ucrania en la guerra. También habló claramente de cuál es la situación en el frente, que todo el mundo coincide en que es delicada. Él dice que a finales del año pasado, cuando Rusia lanzó la contraofensiva, había una diferencia de municiones. Uno ucraniano por 11 de Rusia. En este momento la diferencia es uno por siete de Rusia. Pero que debido a la falta y a la escasez, especialmente en algunos frentes de batalla que son más delicados, Rusia aprovechó esos momentos para lanzar esas ofensivas y haber logrado, por ejemplo, esa toma de esa ciudad de Abdipka. Y también presionar en algunos frentes que él dice que algunas podrán recuperar unos 100, 150 metros, pero que al fin y al cabo Ucrania todavía defiende, pero que está necesitando esa ayuda extranjera, especialmente ese paquete militar que tiene que probar Estados Unidos, que es realmente importante y lo que marcará la diferencia en la guerra. Él se declaró frustrado porque esto no llega, pero dijo que también era optimista de que en un futuro pudiera llegar. No cambiamos de tema, vamos con noticias de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. El Gabinete de Guerra de Israel estudia una propuesta de tregua de seis semanas que coincida con el Ramadán. Washington dice que hay una base de entendimiento después de negociaciones en París, mediadas por Qatar, Egipto y también Estados Unidos. Según lo que ha trascendido de momento en la nueva propuesta, jamás entregaría unos 40 rehenes, sobre todo mujeres, incluyendo mujeres soldados menores y también personas mayores, esto a cambio de un centenar de palestinos. Y además, jamás no exigiría la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave palestino. Y mientras se estudia esta tregua, Israel avanza en los ataques contra la franja de Gaza y Netanyahu reafirma su intención de invadir Rafah, donde recordemos, más de un millón de civiles están atrapados. Los centros médicos de la ciudad del sur del enclave intentan auxiliar a los heridos, mientras los recién nacidos están aún más amenazados ante la falta de incubadoras. Esta médica coloca a un recién nacido en una incubadora que ya está ocupada. Un procedimiento que se ha vuelto habitual en este hospital de Rafah, que se enfrenta a una gran escasez de incubadoras. Tenemos 70 bebés en nuestro departamento, 70 bebés repartidos en 20 incubadoras, lo que significa que en cada incubadora tenemos unos cuatro o tres bebés, lo que por supuesto afecta a su salud. Como consecuencia del hacinamiento de los bebés, ciertas infecciones se propagan y los casos de septicemia se multiplican. La tasa de mortalidad en esta unidad neonatal se dispara. Cada día mueren entre dos y tres niños. Antes de la guerra moría uno al mes. Algunos padres son abandonados a su suerte con sus hijos. Me dejaron con mi hijo y me tienen aquí para cuidarlo, porque no hay sitio en las incubadoras. La falta de incubadoras también se explica por la afluencia masiva de Gazatí de Sarrafah. Tras la ofensiva israelí, se convirtió en una ciudad de refugio. En los campos de refugiados se asinan un millón cuatrocientas mil personas. La mayoría de los recién nacidos que llegan aquí proceden de los campamentos, los llevan para que reciban tratamiento y luego los devuelven a los mismos campamentos. Cuando regresan, su estado vuelve a empeorar. El personal del hospital y los pacientes, que ya se enfrentan a la falta de equipos y a unas condiciones sanitarias deplorables, viven bajo la amenaza de una operación terrestre en Rafah. Siendo este el más reciente objetivo del ejército israelí. En otro plano de esta guerra, Estados Unidos y Reino Unido volvieron a atacar objetivos de los hutíes de Yemen. La coalición militar detalló que apuntaron contra 18 objetivos en el país, sobre todo almacenes subterráneos de armamento. Las operaciones de Londres y Washington hacen temer una escalada regional del conflicto y de momento no disuaden las hostilidades de los hutíes, que recordemos actúan en nombre de la defensa de Palestina y atacan buques occidentales del Mar Rojo, por donde, recordemos, pasa el 12% del comercio mundial. Vamos a España porque la solidaridad con el pueblo palestino volvió a llenar las calles de la capital. Además del fin de la ofensiva israelí, los manifestantes pidieron que cese el envío de armas a Israel y la complicidad de la Unión Europea. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, estuvo allí. Las calles de unas 100 ciudades de España se han llenado de banderas palestinas y de miles de personas que piden el cese de las hostilidades tras casi cinco meses de guerra en las que han fallecido casi 30.000 palestinos y 1.200 israelíes, pero las protestas van más allá y tienen un mensaje directo al gobierno español. Que pare la guerra y para que dejen de exportar o importar ningún tipo de armamento, porque realmente lo que está sufriendo ahora la gente de Gaza es un genocidio total. Las armas que está vendiendo España el Estado de Israel pueden estar uniterciándose contra la población civil. Además, nuestra propia legislación dice que no se puede vender armas a un Estado que comete crímenes de lesa humanidad, como hace Israel desde hace 75 años. Pese a que el gobierno ha suspendido cualquier exportación de armas desde el 7 de octubre, en noviembre de 2023, se envió munición a Israel por valor de casi un millón de euros. Un envío que había recibido autorización antes del comienzo de la guerra. Por eso, asociaciones de comunidades palestinas en España han iniciado trámites para que se revoquen todas las autorizaciones vigentes de comercio de material de defensa con Israel. El activismo pro-palestino en España tiene mucho raigo, no solo desde la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamas el 7 de octubre. Pienso que es una injusticia lo que se está cometiendo contra este pueblo a lo largo de décadas, ¿no? Es muy bonito de ver, como otro palestino, que gente no solo de palestino, del mundo árabe, del mundo español, también se sienten que tienen que luchar para la gente palestina y Gaza ahora. Apoyo también del gobierno de España, que ha sido explícito en sus llamados a Israel a cesar los ataques. También anunció una nueva aportación de 3 millones y medio a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, tras las acusaciones de que algunos de sus empleados habían participado en la masacre del 7 de octubre y ha asegurado además que impondrá sanciones a los colonos si no se acuerdan a nivel europeo. En otras noticias, en Brasil, Jair Bolsonaro sigue movilizando a las masas. Frente a miles de seguidores en un acto con la presencia también de líderes evangélicos, el expresidente se ha defendido de su acusación por presuntamente haber participado en la planificación de un golpe de Estado y ha pedido la amnistía para todos los encausados. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos analiza el objetivo y el impacto de este acto en Sao Paulo. El objetivo oficial era defender la democracia y defenderse de las acusaciones precisamente de ser un golpista. En realidad ha sido el primer acto multitudinario de Bolsonaro después de perder las elecciones en octubre de 2022 y es una forma de mostrar su fuerza en un país que ahora mismo está siendo gobernado por su contrincante, por el presidente Lula da Silva. De hecho, este acto va a dar material a los analistas políticos para analizar hasta qué punto el país sigue polarizado entre Lula y Bolsonaro, cuál es la real fuerza de Bolsonaro que recordamos recientemente también hizo una transmisión en directo que tuvo muchísimos seguidores, muchos más que el presidente Lula consigue. De hecho, en las redes sociales Bolsonaro sigue siendo una eminencia. Eso sí, recordamos que el año pasado él fue inhabilitado políticamente y que a menos que no cambie algo durante los próximos ocho años no podrá presentarse a las elecciones. En Estados Unidos, Donald Trump se afianza como líder casi indiscutible del partido republicano. Con un 60% de los votos ganó las primarias republicanas de Carolina del Sur frente a Nikki Haley, quien recordemos fue gobernadora de ese estado y quien asegura que de momento no se va a retirar de la contienda. Previamente, Daniel Garza, presidente de la organización conservadora La Iniciativa Libre, nos hizo su lectura sobre las causas de la hegemonía del expresidente Donald Trump entre los republicanos. Bueno, mire, yo creo que es el rendimiento pésimo de lo que es esta administración en cuestión de la economía, la inflación, los altos intereses, la guerra en contra, la energía. Para muchos yo creo que no están rindiendo la economía como debe. Eso es lo principal. Entonces, hay ahí una oportunidad para personas como Donald Trump que se mostraron muy capaces de aumentar lo que eran los índices de productividad y crecimiento en lo económico que entonces induce lo que es oportunidad, trabajo. De eso se trata con lo de Donald Trump. Y Trump ya es nacional. Está mostrando que las diferencias regionales entre los otros candidatos se disiparon. Y yo creo que es para él una oportunidad de comenzar a consolidar lo que es los votantes moderados con su base. Eso debería ser su enfoque ahora en los estados que van a ser críticos en el mapa electoral como es Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Cambiamos de tema y para terminar cerramos con el Festival de Cine de la Berlinale, donde la directora franco-senegalesa Mati Diop recibió el prestigioso Oso de Oro. Su documental Daomei aborda la reciente devolución a Benin de obras de arte saqueadas por las tropas coloniales francesas. Más detalles en el siguiente informe. El Oso de Oro para la cineasta franco-senegalesa Mati Diop, por su película sobre la devolución de los tesoros saqueados por Occidente en las antiguas colonias. Esto me honra a mí, honra a mi equipo, honra a las realidades de las personas de las que habla esta película, pero arroja luz sobre una injusticia que era necesaria compartir y debatir y que ahora pertenece al público. Es más que cine, es un gesto político. Es una elección acorde con las raíces políticas del Festival. Cuenta la historia de la devolución por Francia en 2021 a Benin de 26 obras de arte saqueadas en 1892 por las tropas coloniales francesas. Tesoros del reino de Daomei que se conservaban en el Museo du Cuevron-Li de París. Miles de obras de arte africanas y americanas de la época colonial permanecen expuestas en los principales museos europeos hasta nuestros días. Podemos deshacernos del pasado como una carga desagradable que solo entorpece nuestra evolución o asumir su responsabilidad y utilizarlo como base para seguir avanzando. Daomei es la segunda película africana que gana el oso de oro de la Berlinale, tras la sudafricana Carmen de Cayelitsa en 2005. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí esta edición informativa, pero sigan con más noticias en France24 y en France24.com. Ya regresamos.